En principio, desde la Junta Interna empezamos a hacer esta recolección de solidaridad dentro del INDEC, pero vimos que incluso gente que pasaba por la calle quería aportar y ayudar. Entonces, sacamos hacia afuera esta campaña, por así decirlo, y la verdad que fue increíble la respuesta que tuvimos de la gente que pasa por acá, tanto de vecinos del barrio como de compañeros que trabajan en otros organismos del Estado por acá cerca. Bueno, estamos, como ustedes están viendo, convocando a la solidaridad de los compañeros del INDEC, porque en INDEC lamentablemente los compañeros la pasaron muy mal. Si bien hay otros que pueden paliar la situación generada por el temporal, que también han perdido gran parte de sus bienes materiales, lo pueden paliar con recursos propios. Hay otros compañeros que no tienen esa posibilidad. Y desde ese lugar, desde el lugar de los trabajadores de la clase, de la solidaridad de clase, estamos tratando de generar una campaña de concientización, de solidaridad. Bueno, yo soy de la agrupación Marrón Clasista y también en los lugares donde estamos en el Estado, estamos impulsando con las comisiones internas, juntar todo lo necesario, solidaridad activa. Lo que esto demuestra y lo que estamos haciendo es, desde ya, este pequeño paliativo, pero también que nos sirva porque vemos que los compañeros y las compañeras tienen mucha solidaridad desde los propios trabajadores y trabajadoras. Entonces, que también nos sirva para poder pensar, organizarnos y pensar cómo somos los únicos que podemos dar respuesta a estos problemas estructurales que tenemos de vivienda, de las cloacas, del agua, de la luz. Y no los funcionarios de turno, que solo benefician a los empresarios amigos, que se las llevan en pala, como se las llevaron durante todos estos años, y no los gobernadores, tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos provinciales o municipales, que ya vimos que se van de vacaciones y que no solucionan lo que padecemos, somos nosotros los trabajadores.